Solo por febrero y marzo vuelve al Teatro Alianza uno de los más grandes éxitos de público y crítica del año pasado. Escenas de la vida conyugal. Una obra maestra de Ingmar Berman, ganadora de dos premios Florencio y seis nominaciones. Sábados 21 y 30 y domingos 19 y 30 horas. Teatro del Bueno. Teatro Alianza.